Yo pensé que no me iba a pasar, que duraríamos hasta el final, pero ahora Se acabó, porle punto final a la relación, no, esto que sentíamos murió y dímelo, será que alguien a ti te enamoró, o quizás el culpable fui yo Todo se perdió con un simple descuido, ahora solo queda recordar lo que nosotros vivimos Tantas promesas que nunca nos cumplimos, no vale la pena luchar, en verdad que no me animo Darle vuelta al tema, dale huela, huela, que el tiempo pasa y ese sí por nadie espera El amor es dulce pero a veces envenena y es mejor estar preso que vivir con esta condena Se acabó, porle punto final a la relación, no, esto que sentíamos murió y dímelo, será que alguien a ti te enamoró, o quizás el culpable fui yo Todo se acabó, el amor entre tú y yo lo cogí con decepción y de trepas al pacón Ya no queda razón, mucho menos condición de seguir luchando por algo que hace rato terminó Lo que se marchita nunca vuelve a florecer, el presente es el presente y el pasado es el ayer Con tanto amor se me hace difícil entender, como dejamos que la relación se fuera a perder Se acabó, porle punto final a la relación, no, esto que sentíamos murió y dímelo, será que alguien a ti te enamoró O quizás el culpable fui yo No eres el incorregible, AP, The Wizard, y en este andamos con Noel San Antonio de la familia, todo se acabó, por un simple descuido Dímelo a Cronauts Clef ¿Ok?